Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Durante enero de 2021, Guanajuato siguió encabezando el registro de atrocidades publicadas en medios de comunicación que realiza la organización Causa en Común. El estado registró el mayor número de víctimas en atrocidades con 66, seguido de Zacatecas con 53, Jalisco con 45, Chihuahua con 39 y Sinaloa con 37. En esta ocasión, Guanajuato se colocó a la cabeza con tres tipos de violencia extrema, descuartizamiento y destrucción de cadáveres con al menos 13 casos, masacres con al menos 8 y asesinato de funcionarios públicos con 2. En lo que va de la pandemia, la delegación de la Cruz Roja Mexicana ha realizado 2.249 traslados de pacientes confirmados y posibles de COVID, aún y con las limitaciones económicas que enfrenta esta institución. Así lo expuso Guillermo Franco Siruana, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, quien detalló que el año pasado fue difícil por no tener ingresos para la institución al cancelar las capacitaciones y eventos, además de la disminución de los traslados programados. Comentó que han trabajado en las 23 estaciones ubicadas en la entidad, con excepción de las dos que tuvieron que suspender actividades en Pénjamo, luego de que 7 de los 11 miembros del personal resultaron positivos a COVID-19. El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, consideró que fue mínimo el cierre de empresas que hubo en la entidad a causa de la pandemia, pues se trató de menos de 700, pero estas cifras oficiales advirtió no estiman los cierres del sector informal. El funcionario precisó que la economía va a descender entre el 6.8 y el 6.9, mientras que la nacional se espera que llegue al 9%. Reconoció que los sectores más golpeados fueron la industria del cuero y calzado, además de turismo y restaurantes. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.